...mientras más alto, mejor. Así que oprime el botón cuando creas que puedes capturarlo. Y le pone a los 10 mil pesos, muy bien. Significa que puedo ver el gran paquete, le trato de atinar al precio sin pasarme, puedo quedarme corto por hasta 10 mil pesos, no me puedo pasar por un solo peso, como siempre sin IVA, y estos son tus premios. Toróscopo de hoy, inicias tu negocio de Autolavado Express. ¡Vencerás a la competencia con estos tres vehículos de Lavado Express! ¡Dije tres vehículos! ¡Ahora sí! Cada uno está fabricado con materiales para uso rudo. Tienen bomba automática certificada, pistola con aspersor, tanque de agua limpia con capacidad de 90 litros con desagüe y sistema de tracción con llantas de uso industrial y cargador. Tenemos que ahorrar agua, por eso, lavarías autos con tan solo dos o tres litros de agua. Cada uno viene con un kit con más de siete accesorios y tres uniformes de tres piezas. Incluimos la mesa de trabajo en madera maciza de pino, donde hemos puesto lo necesario para trabajar. 18 botes con líquidos que abrillantan, enceran, desengrasan y limpian. Ya solo queda sumar una sala con aire acondicionado, una motoneta scooter, una recámara de ratán y un Autolavado Express. Adivina qué dice tu carta astral, Klaus, y afínale al precio. Klaus, vamos por el premio por todo el gran paquete. ¿Cuánto? 93 mil pesos. 93 mil pesos. Los ponemos, por favor, aquí. Le podemos fallar por 10 mil. Y vamos a ver si te lo llevas. El precio de compra de ese gran paquete es de 148 mil 327. Una diferencia enorme de 55 mil 327. Lo siento mucho, Klaus. Gracias por haber jugado. Y gracias a sus premios. Soy Marco Antonio Regil. Me despido recordándoles a todos que nos agreguen en Facebook. En Facebook. Busquen Marco Antonio Regil. Y agreguen de ahí. Y busquen a Pina de Alprecio. Y por ahí en la red seguimos en contacto. Gracias. Que la pasen bien. Atínele al que cuesta menos. Compra en Chedragui. Presentó. Televisa presenta.